Entre influenza, deportaciones y asesinato, esto es Noticias Siglo TV Iniciando con la información, ante casos de influenza en la laguna, llaman a no autodiagnosticarse ni caer en psicosis Luego de que se dieron a conocer 4 casos de influenza en la laguna de Coahuila, la jurisdicción sanitaria número 6 descartó una alerta epidemiológica e hizo un llamado a la ciudadanía a no diagnosticarse para evitar riesgos a la salud. Llaman a la población a no caer en una psicosis ante estos casos de influenza debido a que en esta zona todavía no hay casos registrados de este padecimiento. El gobernador de Coahuila aseguró que es imposible que Estados Unidos deporte a todo ilegal a México El primer mandatario de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, afirmó que es imposible que Estados Unidos deporte a México a migrantes de otras nacionalidades y dejó entrever que los medios de comunicación han falseado la información en torno a lo que sucede con la relación entre ambos países, puesto que hasta ahora no hay nada oficial. Citó como ejemplo de mentira a un medio de comunicación que desapareció, la planta General Motors en Coahuila y luego Chrysler. En el tema migratorio, insistió que es imposible que se deporte a personas de otros países por México y mencionó que incluso en los últimos 30 días, Coahuila registra su nivel más bajo de deportaciones y aunque no dio cifra exacta, estimó que han sido algunas 200 personas. Detallen en la audiencia cómo un trío de jóvenes asesinaron a un hombre en Lerdo, Durango. Tres sujetos, dos de ellos menores de edad, secuestraron a un joven en la colonia San Isidro de Lerdo, lo llevaron a un terreno despoblado por la planta tratadora de aguas residuales, lo golpearon, estrangularon y lo quemaron la noche del jueves 16, pero dos días después fueron detenidos. Este hecho se dio a conocer en la audiencia en contra de uno de ellos. En la formulación de imputación por orden de aprehensión realizada en el Palacio de Justicia de Gómez Palacio, el agente del Ministerio Público de Investigación de Delitos contra la Vida, indicó que fue David quien estranguló a la víctima y ya muerto, le prendieron fuego con algunas ramas para después retirarse. Mantienen en resguardo el autobús de pasajeros que fue asegurado en Piedras Negras por transportar droga. Luego de la infracción y detención de un camión de pasajeros foráneos de la empresa Transporte San Aguac y ante el señalamiento de Fernando Purón Johnston, presidente municipal de Piedras Negras, de que los choferes de estas unidades son los que transportan droga hacia la frontera. Representantes de la empresa han sostenido acercamientos con las autoridades. Purón Johnston destacó que la unidad infraccionada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Piedras Negras se mantiene resguardado, hasta en tanto se tome una decisión al respecto. Y en los deportes, aproveche que la carrera Siglo Tech está cada vez más cerca. Se acerca la fecha para la carrera atlética 5 y 10K Siglo Tech, que se llevará a cabo este domingo 26 de febrero en alguna de las principales vialidades de esta ciudad. Las instalaciones del Auditorio Santiago Garza de la Mora recibirán a los deportistas este sábado 25 de febrero en horario de 10 a 4 de la tarde para su entrega de paquetes. Quien aún no se ha inscrito, debe hacerlo al instante en las instalaciones del Siglo de Torreón, el Tech de Monterrey o en el Bosque Venustiano Carranza con Yayo, ya que están por agotarse las fichas de inscripciones. Usted ya está bien informado. Esta y más información la pueden encontrar en la edición impresa o digital del Siglo de Torreón. ¡Hasta la próxima!